¡Noooo! ¡Noooo! ¡Hemos matado! Ahora tenéis que iros al espectáculo Espera, ¿como que me da para la presión? Sí, ya, pero hay que iros al espectáculo Ay... Espera... Pero estábamos guapardo y ha dado un poco de miedo Sí, sí, a mí cuando lata el corazón... ¡Buah! Me he cagado, me he cagado En verdad, cuando ha empezado a latir el corazón y estábamos ahí en toda oscuridad Me ha empezado a cagar un poco ¡Vale, vale! ¡Oh, sí, el alien! ¡Se la queda feliz! ¡No me dejaron! ¡No me dejaron sacar el arma! ¡No me dejaron sacar el arma! ¡A mí tampoco! ¡Pues yo todavía lo dejado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Pero por qué? ¡Que no me dejaron sacar el arma! ¡Quitan las marcas! ¡Pero no! ¡Hola, Hugo! Ni me dejaron bailar, ni poner la marca ¿Por qué me dejaron bailar? ¡Chicos! 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 ¿Por qué estoy aquí yo? ¡Eh, yo también estoy aquí! ¡No, aquí, venid! ¡Que está aquí mi cuerpo! ¿Qué noche? ¡Ah, sí! Eso yo también lo he visto antes Mario ¿Dónde, dónde? ¿Dónde está Mario? ¡Está en una especie de caos de extraño! ¡Aquí! ¡A mí no me deja ni sacar el arma! ¡Está en una caos chula extraña! ¡Yo también lo he visto! ¡Aquí! ¡Ah, claro, no! ¡Es que estamos durmiendo hibernando! ¡Y es que hemos salido todos menos tú! ¡Corre a las chicas! ¡Ah, no! ¡Es que a mí no me deja sacar el arma! ¡No me va a servir de nada! ¡A mí tampoco! ¡A mí tampoco me deja sacar las chicas! Se supone que tenemos que construir para que podamos... O sea, que... ...que... ...que vamos a ver si hay que construir ¡Pues vamos a ver si hay que salir de aquí feliz! ¡Me voy a ir en la caja! ¡No! ¡No me salen ahora! ¡Ahí ya está! ¡No! ¡No veo nada! ¡Si no saco el arma no veo nada! ¡Tengo miedo! ¡Tengo balas! ¡Pero es que para qué quiero balas! ¡Han salido dos cosas! ¿Quieres balas para metértelas tú al culo? ¡No te lo dale! ¡Chicas veniste de junta! ¿Por qué eso por momento ha dicho? ¿Eh? ¡No lo alintas! ¡Mira está verde! ¡Mario he matado a un noobie! ¡Mira! ¡No! ¡No está! ¡Me voy a atacar las armas! ¡Vale! ¡No sé si soy Christian! ¡Vale! ¡Pues solo Christian! ¡Mario! ¡¿Cómo?! ¡Mario! ¡Nos recomiendo que estéis arriba! ¡Pues es que no ve nada! ¡He matado a un noobie! ¡He matado a un noobie! ¡Hola Luces! ¡Hola Christian! ¡Hola Christian! ¡Tío! ¡Que no puedes hablar! ¡Espera! ¡Espera! ¿Se ha empezado el directo? ¡Si! ¡Ah! ¡Espera! 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 ¡Dónde está ahí chavales! ¡Pero que yo estoy como una persona! ¡Hay un noobie! ¡Yo no puedo! ¡El noobie es Alejandro que ha dicho que ha matado a un noobie y es porque tiene a mi chica! ¡Si! ¡La verdad! ¡Está muero! ¡Dónde está ahí chavales! ¡Está asustándome yo! ¡La cosa es que no puede sacar el arma! ¡Qué pringo! ¡Hola! ¡Goodbyes! ¿Puedo jugar contigo a Fortnite? ¡Joder! ¡Me has que asustarme a Alejandro! ¡Mario! ¡Ven conmigo! ¡Que no me dejas sacar el arma! ¡Mata a Alejandro, tío! ¡Está aquí detrás mío! ¡Echo! ¡Ven Mario! ¡Mario! 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 ¡Tiraos! ¡Mario! ¡No! ¡Tiraos! ¡Tiraos! ¡Tiraos todos! ¡Ya que no les dejas sacar los pikazzel y las armas... ¡A vosotros! ¡Tiraos! 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 ¡Usted es la descripción! ¡Cuatro más tres! ¡Cuenta! ¿Y Alejandro? ¡Mario! ¡Messi! ¡Sí! ¡Que ha vuelto! ¡Feliz que malo eres, tío! ¡Eres el peor alien que he visto en la vida! ¡Eh, eh! ¡No me dejaba! ¡Me toca dulce! ¡Messi me dejaba! ¡Soy yo! ¡Vale! ¡Ahora no me deja! ¡La cúpula! ¡Porque aquí está Alejandro! ¡Claro que cada vez cambia! ¡La primera ronda que hemos jugado estaba yo! ¡La segunda estaba marido y ahora está Alejandro! ¡No, no! ¡Mirad! ¡Tres cápsulas abiertas! ¡Porque nosotros no hemos despertado ya! ¡Pero yo no! ¡Y aquí hay una cúpula cerrada en la que está Alejandro! ¡Esto es alien 100%, no me crees que no! ¡Yo me estoy aburriendo, eh! ¡Claro, siempre junto, siempre junto! ¿Dónde estáis, por cierto? ¡Yo! ¡Yo estoy en mi casa! ¡Tengo una tarjeta! ¡Y yo tengo balas! ¡Tengo una tarjeta que dice... ¡Tarjeta de salida! ¡Yo tengo una porunga! ¡La tarjeta de salida! ¡Aquí! ¡O vendedor! ¡Oh! ¡Tengo armas alien! ¡Tengo armas alien! ¡Minas! ¡Venir donde estoy yo! ¡Subir arriba de todo! ¡Y ir a esa armory! ¡Explosivos! ¡Gracias por revolvárselo al Luther, eh! ¡No se ha ido! ¡Yuuuh! ¡Corre! ¿Pero dónde estás, Mario? ¡Que no me sabes dónde estás! ¡Sabe pa' arriba, pa' arriba! ¡Aquí, arriba! ¡No tengo la entrada! ¡No tengo la entrada! ¡No sabía! ¡Mas! ¡Sube arriba! ¡Mas! ¡Arriba! ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Quédate quieto! ¡Mario! ¿Esto es el que está bailando? ¡Sí! ¡No, no, no! ¡Aquí detrás tuyo! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Alejandra, aquí! ¡Corre! ¡Que se cierre la puerta! ¿Cómo que se cierra? ¡Tengo armas épicas! ¡Pero no me deja soltarlas, creo! ¡Ay, sí! ¡Coger! ¡Coger armas! ¿Dónde están las demás armas? ¿Dónde están las demás armas? ¿Dónde las he quedado? ¿Dónde están las demás armas? He abierto estas puertas. ¡Mierda lo que hay! ¡Escaner! ¡Hostia! ¡Granado de humo! ¡Eh! ¡No pillo! 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 ¡Tipos! ¡Dipos! ¡Dipos! ¡Tipos! ¡Dipos! ¡Tipos! y la mina está sacando el arma y con bajar el motor que no tenemos que suicidar no 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 porque no puede también a ver porque tenemos que y vamos a ver su directo no tengo balas no tengo armas no 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 alejandro como te has metido por ahí te gusta lo que he encontrado de todos modos no no se abría sola había que encontrar una tarjeta he tenido una suerte me toca la primera yo me voy a ir vale sí sí no le dejan sacar la arma si no nos suicidamos ya no le dejan sacar la arma vale a las luces te viene y te digo dónde están las luces y bajar un poco y bajar un poco porque tu directo tienen tileis siempre tiene de ley suciedate pelotudo no bajar un poco y mirar el mapa y sale más y ahora me voy a ver cuáles tu nombre tu usuario en forma y te has que mi móvil no lo pees eh pues no lo puedes poner te tengo que agregar yo cualquier tira tírate tú tírate tú este es mi idea vale pero voy a reparecer es un móvil venid chicos suicidaros este es mi manera de asociarme eh te acabo de poner cincuenta de cuatros me toca 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 aquí me da me gusta me da écrit y Sí, súper mentira. Ahí me dejas a ti, te dejas. No me dejas a pelar, no. De momento no, no me dejas. Duerme acá, tío. Me voy a morir. Qué pesado este tío, mandándome cosas. Sultando a suscriptores parte 9. ¿Qué? ¿Qué has dicho? Sultando a suscriptores parte 9. ¡Ay, qué ha pasado! ¿Qué has dicho a los subs? No, no. Marín, ¿qué has dicho? Lo he hecho pesado. Pero no sé qué te lo es, no, un tío que no para demandarme para que se una. Tú, que te caes, que te caes. Mira, lo voy a aceptar porque... El Pablo ya está haciendo directos, tío. Vení aquí, vení aquí, chico. Soy yo el que te está enviando. Ah, bueno, vale. Es decir, son también suscriptores. De aquí, capo el Ali. Que nadie entre, por favor. A ver, entra. Entro. ¿Qué vas a hacer, nuevo Ali? Apaga la linterna. ¡Qué mierda, me está matando! Voy a ver el directo de Pablo. ¿Habiste el nuevo Ali, Peli? No me dejas a cargarme. Ahí tenemos que meter al Ali, ¿eh? Hay que excluminar, pues. Bueno, pues, si no te dejas sacar armas, ven, 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 ven aquí. Ok. Ya tiene 474 suscriptores al Pablo. ¿400? Sí, 74. Si es que es una rata haciendo directos de eso. Ya, es porque dicen que hasta que no llega a ciertos suscriptores que no se quita el ausentí y no regalarme. O sea, que no me ha regalado el máster que se suscriban en muchísimos meses. Eh, sí, sí, hace eso en muchas partes. ¡Qué rata! Por ejemplo, decía, vamos a llegar a los 270. Llega a los 270, se suscribe uno al entré a volarme, lo pulsa y se puede, como habéis hecho la rata, ahora... Poner en público los grupos. Y tierras el armario de abajo. Poner en público los grupos. A la derecha, a la derecha. Por ahí, por ahí, por ahí. Tírate por ahí, detrás, detrás. Ahí, no, sí, ahí, 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 ahí. Vale, ven, 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 sígueme, 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 sígueme. me voy a morir no no te lo prometo y es lo que pone aquí y te mueres ya pero espera comenzar otra partida no quiero que lo pruebes quiero probarlo con dulce no yo no he probado con felix no has visto la y si tu lo has probado con felix pero yo no si te pones te dejo que me pruebes bueno ponte ahi mete todo 5 de vida no lo ponen en publico yo te has metido a la camara que yo he generado conmigo tambien vale pero ahora esto no se va a terminar porque me tengo que meter en enter pero no los ceros no te amo que no a la nra e que te vivo y más de lido y de un mundo por favor danse y no di que tú y no di que tú ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué gracioso! ¡ literacy no puede... ¡WTF! ¡Ey ratas asquerosas! yo me asunto de que digo ratasquerosa y dice dime es que me lo metí encima ¡eh ratasquerosa! ¡me mataron! ¡eh ratasquerosa! ¡eh no me maté! ¡ah gente está! no me maté ¡cada no me maté! ¡ah! puede que destruir no se me de bien pero el line lo tengo también La diuda tiene el puro también, buenísimo. ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, fuero! ¡Mira! ¡Gabria un millón! ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, fuero! ¿Quieres por mi ertrío? ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, fuero! ¡Ah! Ahora si me disculpáis voy a terminar de admirar. ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, fuero! ¡Fuera, fuero! a mí ahí no me falta y a mí más que a mí 34 está poco pega es que no es un tío, disparando de tal lado me tienes que matar sí, pelé, pelé tú por la cola, como ya tú sabes me asesinaron te toca a mí, dice. aah! entre 25 pit! entre 25 pit! entre 25 pit! y lo que tengo es que le doy ni chile ni que tiene poca vida hoy yo te quito el 34 uy sabes como venimos en mi casa abajo de mayo y arriba españa arriba españa arriba los pedos arriba los pedos y los torpedos bueno feliz bueno feliz a mí tampoco me sobra la vida no para mí a la que me ha pedo los pedos y me viene el otro por detrás arriba los torpedos y los cutupledos los plicupledos los cutupledos ay guay ay no voy a cambiarla aquí ahí va los torpedos y los cutupledos hola morty adiós morty soy el negro no racista el negro motherfucker what the fuck no es que roble no es que soy el negro ay guata el negro la verdad que si no no te gustan los negros eh no porque no es que es aquí es más fuerte para que pero no es que es aquí es más fuerte para que si es tu turno por ejemplo por ejemplo el azul es negro y y me va a sudar digo es buena skin los cutupledos los cutupledos te voy a meter un picazo y te he quitado 24 de un picazo felix piquete yo sabía que te he quitado 24 de un picazo piquete piquete mira también me han cambiado el cancho skin punto de ruptura somebody won't owe me somebody won't owe me eh espero que para este cambiado de skin parece el igual ah ah teo un tiro que asco me voy a morir me voy a que me robe quien me robe a alejandro es que sabeis que yo dentro de poco me moriré ah pues por que por que me quedas sin agua en mi casa Yo sin agua me muero. El agua más rica que el funk. No, no. Los dos son igual de rica. Los torpedos y los jutupledos. ¿Dónde vas? ¿Qué te he visto venir? Oh, shit. Oh, shit. No, remolte. ¡Hemy Kid! ¡Hemy Kid! ¡A que no es el Rick! ¡Tro huevos! Ponte al Rick original o si no te mato. Me lo pongo yo, me lo pongo yo, me lo pongo yo. ¡Ah! ¿Por qué me ha hecho parecido la mochila, tío? ¡Ay! ¡Felix, Tim! ¡Tim, Félix! ¿Y si me pongo el Tiktok? ¡Ese no soy yo! ¡Muele! ¡Pero que te falta uno! ¡Te falta uno! ¡Te falta uno! ¡Hora sí! ¡Soy el otro Rick en el otro mundo! ¡El Rick tóxico! ¡No! ¡No! ¡Esto es de cuando nosotros no lo hagamos! ¡Es que será lo tóxico! ¡Y entonces esto es del juguete! ¡No! 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 ¡Eeeeh! 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 Se esta formando en un Rick tóxico. Apoyamosle a ese Rick, no era de verdad. Esa era de otro Rick. ¡Hola! ¡Rick! Rick contra Rick. ¡Ohhh!! ¡Mate al Rick! ¿Qué ganada el Rick o el Rick? Debería estar a ver tu con el micrófono y yo con la banderita. y y dar eso que está con el sujeto con eso del feliz con él que tiene un tío que ha tenido puta su casa muere risparso además se lo ha puesto en el altavoz porque voy a asesinarlo asesinaste el múltiño y yo mataba el morti no entiendo porque han matado a un rick no matéis ricks entre ellos ser buenos Rick con Morty ser buenos, Rick entre ellos ser buenos tambien Voy a acabar con su vida Que les tiran del pelo y no se mueren Me regalan el gesto de Morty? Uy perdon Pero si le dan el pelo Me regalan el gesto de Morty? Bruh Mira, mira, baja, baja